La Fuerza Aérea Realiza Ejercicios en la Frontera La Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC, realizó un ejercicio militar en las provincias fronterizas Dajabón y Monte Cristi, en la que participaron tropas que llegaron por aire y tierra. En el aeropuerto ubicado en la comunidad La Aviación del municipio Dajabón, temprano en la mañana se presentaron los primeros soldados. Las operaciones aéreas contaron con helicópteros y aviones Super Tucano, los cuales estuvieron sobrevolando en la franja fronteriza y el municipio de Dajabón. Luego las tropas militares realizaron un recorrido desde la base aérea de la aviación entrando por el barrio y cruzando por el centro de la ciudad y retornando a su lugar de origen. En la población de esta provincia fronteriza se generó una gran alarma, ya que muchos de los residentes desconocían que se estarían realizando los ejercicios militares. Según un comunicado de la Fuerza Aérea, el propósito de estos ejercicios es evaluar fortalezas y capacidades operativas de las unidades que integran nuestra institución y realizar un impacto positivo en la zona fronteriza. A través de su cuenta de Twitter, arroba Fuerza Aérea, la dependencia comunicó a la comunidad que reside en las referidas zonas que el operativo constará de dos fases. La primera comprende la movilización de las tropas y la segunda, operaciones aeromóviles. Igualmente, la Fuerza Aérea previno a la población porque se registrarán detonaciones propias de la actividad, sin que represente peligro a las comunidades fronterizas. En Valverde, un hombre de nacionalidad haitiana le cortó la cabeza de un machetazo a un dominicano, el hecho ocurrió la tarde de este jueves, mientras éste se encontraba mojando una finca, ubicada en el distrito municipal de Amina, en la provincia Valverde. El fallecido fue identificado como papito mejor conocido Tachuela, quien se desempeñaba como capataz de una finca propiedad del señor José Augusto Madera. La Policía Nacional informó que detuvieron a un haitiano para fines de investigación y persigue a otro de la misma nacionalidad conocido como Maní, quien fue visto por lugareños salir en un motor color rojo a una alta velocidad. Al lugar del hecho llegaron decenas de curiosos, para presenciar el cuerpo sin vida además miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, en compañía de la médico legista Yosenia Gregorio y un representante del Ministerio Público, quienes procedieron al levantamiento del cadáver y posteriormente fue trasladado a la morgue del Hospital Regional Ingeniero. Luis L. Bougaert de la ciudad de Mao, para luego enviarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF.